Hola, hola gente, hoy vamos a configurar a Sausage Man con mando para celular. Empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es entrar al Play Store y descargar la aplicación Shooting Plus V3. Está aquí. Shooting Plus V3. En mi caso ya la tengo instalada, ustedes la instalan. Luego le dan Abrir, les va a salir este mensaje, le dan Agree, Determinar. Acá les va a salir para sobreponerse a otras aplicaciones, este permiso es muy importante. Lo activan, ahí ya está activado. O en otros celulares aparecen como que las aplicaciones aquí. Aquí buscan la aplicación Shooting, le dan clic y activan este permiso de sobreponerse a otras aplicaciones. Le dan Atrás. Acá le dan Permitir. Y listo. Entonces va a salir esta bola flotante. Ahora tenemos que prender el mando. Acá nos va a salir dispositivo no conectado. Entonces, para que conecte el dispositivo tenemos que prender el mando. El mando lo tenemos que prender con la tecla Home, que es esta de aquí. Y la tecla A, que es esta de aquí, esta azul. Entonces presionamos las dos teclas a la vez, de esta forma. Ahí está buscando Bluetooth. Y entramos al Bluetooth. Activamos el Bluetooth. Y acá nos sale el mando, ¿no? Ahorita me está parpadeando aquí. Ahí ya conectó. Porque este mando está descargado. Pero igual creo que va a durar todo el video. Entonces le damos Atrás. Y automáticamente la aplicación va a reconocer el mando. Ahí le damos Más tarde. Luego minimizamos. Y abrimos el juego. El juego está aquí. Sausage Man. Aquí está el juego. Para colocar el celular siempre lo tenemos que girar hacia la izquierda. Y que el botón de bloqueo quede hacia arriba. De esta forma. Ahí estamos entrando al juego. Entonces una vez que estemos aquí. Una vez que estemos aquí. Vamos a darle estos tres puntitos de aquí arriba. Y le damos en Ajustes. Aquí Ajustes. Aquí vamos a entrar donde dice Control. Y acá le vamos a dar donde dice Panel Personalizado. Este de acá abajo. Entonces aquí ya nos van a salir todos los comandos. Y para comenzar a editar tenemos que presionar la tecla Start. Que es esta de aquí. O esta bola flotante. Esa bola flotante después la vamos a eliminar. Por eso voy a enseñarles a configurar con el Start. Presionamos el Start. Y nos salen botones. Entonces aquí le vamos a dar donde dice Nuevo. Esta es la segunda opción. Y automáticamente nos va a dar la palanca izquierda. La palanca izquierda sería para mover al personaje. Le damos aquí. Y acá le cambiamos el radio a 93 o 90 de terminar. La palanca derecha la mueven. Va a salir en la pantalla. Y la movemos aquí. Que sería para mover el personaje. Y acá le damos clic. Y la sensibilidad le ponemos en 2. Este tiene que estar en perspectiva joystick siempre. Acá de terminar. Bueno, luego para disparar. Yo disparo con el R2. Lo presionas. Sale en la pantalla. Y lo mueves aquí. En el botón de disparo. Para saltar. Yo salto con este aquí. El L1. Lo presionas. Y lo mueves donde quieres saltar. Para correr. Yo uso el L2. Lo presionas. Y lo mueves aquí. Que es para correr. Para agacharse. Yo uso el L3. Y lo presionas. Y lo mueves aquí. Para echarse. Yo uso la otra palanquita. El R3. Aquí. Para recargar. Yo uso el botón A. Que es este de aquí. Lo pones aquí. Para cambiar de arma. Yo uso el Y. El B y el X. Entonces pones el Y. Lo pones aquí. El B. Lo pones aquí. Y este de aquí. Aquí. Entonces le voy a poner el X aquí. Para curarse. Yo uso el botón abajo. Presionas el abajo. Sale en la pantalla. Y lo mueves aquí. ¿No? Donde quieres usarlo. A ver que más. Para la mira. Yo uso el R1. Lo presiono. Sale en la pantalla. Y lo mueves aquí. Para la habilidad 2. Puedo poner el. Derecha. Y lo pones aquí. Y para la habilidad 1 izquierda. Lo pones aquí. Bueno. Ahí ya estamos con una configuración. Básica. Ahí ustedes pueden seguir agregando. Los botones que les faltan. Pero yo les recomiendo esta. Que ya está casi todo. ¿No? Que le damos guardar. Le damos este cuadradito. Y determinar. Cuando esté guardando. No presionamos ningún botón. Luego le damos. Acá salir. Voy a dejarle un poco de volumen. Para que se me escuche mejor. Y vamos a probar el mando. ¿No? Vamos a darle una partida. A ver que pasa. A los interesados en comprar el mando. Yo los vendo en Perú. En este modelo está. 60 soles. Los interesados me pueden escribir al WhatsApp. Que está ahí en la. En la descripción de este en vivo. De este. De este video. Voy a dejar en mi WhatsApp. Entonces como pueden ver. Con este movemos al personaje. Con este la pantalla. Arriba abajo. Con este aquí salto. Ustedes pueden configurarlo a su gusto. Con el de acá corro. Con este golpeo. Con este aquí me agacho. Bueno. Ahorita vamos a probarlo en partida. Para que vean que funciona perfectamente. A esta bola flotante. ¿Se acuerdan? Que le dije que es para configurar. Miren. Cuando le den clic. También va a salir para configurar. Pero. Yo ahorita les voy a enseñar. A quitarle la pantalla. Para que no moleste. Y solo con el Start. Configuran. Presionan. Y configuran sus botones. En caso ustedes quieran ver. Los botones que han configurado. En su pantalla. Apretan la tecla Select. Que es esta de aquí. La que está al costado del Start. La presionan. Y ahí va a salir. Los botones configurados en chiquito. Como pueden ver. Bueno. Por ejemplo. Un botón para lanzarnos. No hemos puesto. Digamos. A ver. Voy a ponerle el. El arriba. No falta usar. Voy a ponerle aquí el arriba. Guardar. Aquí. Determinar. Entonces ya está. Miren. Voy a apretar arriba. Y se lanzó. Entonces ahí muevo el personaje. Vamos a ver si puedo matar a uno. Por ejemplo. Ahí ya tengo un arma. Ahí me pongo el arma. Con este apunto. Y con este disparo. ¿No? Con este recargo. Vamos a escoger. ¿Qué más cosas hay por aquí? Casquito. Chaleco. Y vamos a ver si podemos matar a alguien por aquí. Voy a subirle un poco el volumen. Este es mi compañero. Oye. Nos disparan por atrás. ¿Dónde anda? Está por acá. No veo al enemigo. ¿Dónde está? Ah. Creo que mi compañero ya lo ha matado. Sí. Ya lo ha matado. Justo. Acá, 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 acá. Ahí lo matamos. Como pueden ver. Bueno, gente. Eso es todo. A los interesados en comprar el mando. Me pueden escribir al WhatsApp. Que lo voy a dejar en la descripción de este video. Y este es el modelo que estamos vendiendo. Que está a 60 soles. La venta es solo en Perú. Gracias por el video. En la descripción también voy a dejar el nombre de la aplicación. Y todos los datos del mando. Un abrazo para todos. Cuídense. Gracias por su compañía. Chau, chau. Denle a seguir al canal de YouTube. Y denle like al video. Nos vemos. Gracias por su apoyo. Gracias por su apoyo. ¿no?